Ella es de esas mujeres que le gusta que la maltraten La rutina de una relación hace que se desacate En la calle disimula, hasta parece una dama Ella discute con el jebo, pero no resuelve mi cama Dijo que quiere otra vez, es cada día del mes De la uni ya sale a las tres, porque sabe que le quito el estrés Dime como tú lo ves, amanece y se va a las diez Le encanta hacerlo por hora y seguirá viniendo hasta la vejez No tengo que escribir, porque ella mismo me llama Recibe terapia intensiva cuando ya viene a mi cama Blanquita pelo bueno, hasta parece colombiana Un suave callejero, ya la ve como una princesa diana Queríamos parar, pero ya no podemos A solas nos amamos, fuera no nos conocemos A ti te encanta como lo hacemos, pero Cógelo mami, te llama tu jebo Cógelo mami, te llama tu jebo Habla con él, mientras tú yo lo hacemos Cógelo mami, te llama tu jebo Cógelo mami, te llama tu jebo Cógelo mami, te llama tu jebo Habla con él, mientras tú y yo lo hacemos Cógelo mami, te llama de nuevo Que no se vaya en celo Dile que tú no lo quieres y hasta mañana es que vamos a hacerlo Que el amor se acabó Que solo queda en cenita Y cuando terminemos tú me haces la cena con mi camisa Que no quiere un palobo, tú lo que tiene un artista Te encanta hacer el amor en penjao En la madrugada y la playa a la vista Te tenía metido en la cocina, te hice famosa Ahora tiene entrevista Que tu vida cara no insista Que tú ya no lo necesitas Queríamos parar, pero ya no podemos A solas nos amamos, fuera no nos conocemos A ti te encanta como lo hacemos, pero Cógelo mami, te llama tu jebo Cógelo mami, te llama tu jebo Habla con él, mientras tú y yo lo hacemos Cógelo mami, te llama tu jebo Cógelo mami, te llama tu jebo Habla con él, mientras tú y yo lo hacemos